Aquí estamos Hola Carbonlogger Por fin después de habernos descuidado mucho tiempo Y miren quien me acompaña Los Carboneritos ¿Cómo están? Hola ¿Y qué vamos a hacer Carbonerito? Una burguesa Vamos a hacer ahora la salamandra Que sale mañana 30 de julio A la venta en Carbonero Gris Y los ingredientes son Carbonero Gris Medio kilo de carne molida 201 gramos de arrechera 80 gramos de queso montarriyac ¿Qué es esta Carbonerita? Aceitunas negras ¿Y cuántas van a ser? 10 Perfecto Carbonerito ¿Qué es esto? Obriosal Obriosal, muy bien Y también va a haber especias mixtas Aquí hay semilla de cilantro Semilla de mostaza Entre otras cosas Ajo Perfecto Pimienta Y semilla de cilantro Triturada Con sal de mar Muy bien Ok Ya lo voy a poner ¿Ok? Ah espérate Me faltó algo Y para hacer la cama hamburguesa Un huevo ¿Están bien? ¿Están bien? Claro Ok Muy bien Cortale princesa Y lo primero que vamos a hacer ¡Mezclar los ingredientes! Y aquí tenemos la carne molida Después ¿Quieres hacerme el honor de echarle los 200 gramos de arrechera ahí encima? Claro que sí Gracias Alfa Las dos seis turnos Muy bien, dale Porque somos bien participativos La familia Madre se fueron Oigan, ¿saben qué? Dijimos que eran 10 Y le echamos todas A ver Vamos a quitarle Ah, ¿saben qué? Son rebanadas Qué idiotas esto Cortale vieja Muy bien, carbonerito Échale las aceitunas Por favor Ay, una falla técnica Tuvimos una falla técnica Las íbamos a echar enteras ¿Verdad? Se nos olvidó que eran rebanadas 10 aceitunas rebanadas Muy bien Yo voy a echar El queso Nadie vio esto Las especias y el huevo ¿Alguien quiere romper el huevo o lo hago yo? Yo Perfecto Después de todo no se hagan Hasta para el huevo Se cae Se cae Se cae Se cae Volcánica Muy bien, no importa Voy a lavarme las manos Hermano, voy al baño Adiós Me abandonaron Y se ríen Les vale Vamos a echar especias mixtas Media cucharadita Sale Y lo vaciamos ahí El carbonerito No sé qué está planeando Desde allá Me está hablando Pero no me puedo distraer Es media cucharada de ajo No pasó nada Yo nunca quise ir al baño Ok Mucha información Alfa Los granos de sal de mar Le dan una explosión de sabor En diferentes mordiscos De tu hamburguesa Aquí le echamos Nuestra media cucharada De pimienta Eso es una cucharada Vamos a echarle Media cucharada De sal de mesa Y listo Vamos a mezclar ¿Verdad Alfas? Sí ¿Quién quiere Embarrarse las manos? Yo no, yo ya lo hice Me da el cien de agarrar Un queso Pero todo revuelto Así, ¿no? Muy bien, carboneritos ¿Qué hicimos? Revolvimos la carne Carne Pero con la carne Porque a nombre Le dio asco Eso no es de Alfa Eso fue muy princeso Pero bueno Estás aprendiendo Aquí tenemos la carne Alfa Muy bien Fue medio kilo Más todo lo demás Se suma como 880 gramos Yo creo Vamos a hacer Cuatro hamburguesas Aquí está la primera bola La segunda La puedo hacer Ok Haz la tercera Y a Carbonerito No le dio asco Tú quisiste Vamos a poner papel encerado Para tener un mejor manejo Ahora vamos a aplastar Las carnes de burger Con un aparato Especialmente Para aplastar hamburguesas Accesorio original ¿Verdad, carbonerito? Bueno Es un topper de esos de noche Que me traje De algún compañero Un poco de presión Pueden manipularlo Bien fácil Así Y luego lleven al asador Y ya no me dechan Ya si le quitan el plástico ¿Sabes? Y ahora ¿Cómo lo haces? Otra vez Va a ser igual Ok Ahora sí Menos a la hora Porque ¿Qué sigue? Prender el asador Prender el asador Y miren Princeso Tómale un acercamiento Ahí Porque nos hicieron Una donación Pero Es que Timmy creció Y le hizo en ese Timmy mutó Timmy evolucionó Como una pequeña oruga En una metamorfosis Como se me cago ¿Verdad? Ah, Timmy sigue ahí Como quiera Pero ahora Nos trajeron este Y pues tenemos que usarlo ¿Verdad? Sí Los regalos nos desprecian Muy bien Hay que ponerle nombre Alfa Sugieran Vamos a despegar Nuestras hamburguesas ¿Oyeron eso? ¿Qué fue? ¿No ves algo raro? ¿En dónde? En mi carne Illuminati Chamaco Nos vamos a empezar A poner las carnes En nuestro asador Vean que fácil es El papel encerado Nos ayuda demasiado ¿Ok? Observen Nos pegamos Si se nos pone muy aguado La meten al congelador Para que endurezca Y Al fuego ¿Algo que quieras agregar? ¿Algún saludo? ¿Alguna amiguita? Sí Quiero mandarle muchos saludos A mis amigas Marta Marlene Marlene Casandra Si están viendo este video Les mando muchos saludos Muchos besos Muchos abrazos Vamos a poner la carne Illuminati De carbonerito El conspiranoico Aquí en la cerradero springs Tenemos muchas historias Al respecto La verdad es un ritual Illuminati Ojalá nos hablen Y nos paguen mucho dinero ¿Verdad carbonerito? Esto es para hacer la carne De 200 gramos Aproximadamente 250 Nosotros las vamos a estar vendiendo Así en carbonero grill 200 gramos El princesa está haciendo Una toma aérea ¿Verdad? Sí Muy bien Le salen perfectos Nuestros panes alfa En carbonero Los vamos a preparar Así de simples Los elementos básicos En vegetales Lechuga Tomate Y cebolla Y yo que quiera ponerle Mayonesa Le pone Aquí no va a haber Nada de aracles Nada de pantuchadas En las carnes Aunque nos salen perfectos De verdad Cuando vemos todo eso Aquí se trata De una carne Más simple Pero cargada en sabor Estas hamburguesas Realmente receta De los carboneritos Yo les ayude un poco En algunas cosas Por ejemplo Carbonerito ¿Tú qué sugeriste? Yo sugería Seicuna Así que Bueno Alfa Ya te ganaron todo ¿Tú qué sugeriste? La rachera Perfecto Si quieren apoyar A la sociedad De hijos Descuidados De parrilleros Ellos dos lo organizan En la venta De cada una De estas hamburguesas Que ellos crearon Va a ir un porcentaje Destinado a su fundación Si no los cuidan Pues no Esperen ¿Qué pasa? Los admiradores De BASMAR Yo soy BASMAR El carbonerito Y sus ondas Gracias por estar aquí Hijo Eres la chispa Del programa Por eso ya no tengo A Timmy Vamos a voltearle Ahora tienes A Weber Córtale día Al superportero Vean la delicia ¿Se les antoja? Claro que sí Sí Ay Y una cosa Como yo soy BASMAR Eh McGrill es McGrull Oh Jolines Pero eso es mentira Alfas Aquí terminamos Nuestras hamburgues Es la salamandra Carmonerito ¿Qué estás haciendo? Viendo dos videos Es cierto No olviden suscribirse A Carmonero Grimm Channel Y Darle like En Facebook Jajaja Salud Salud Salud